ah, no se que es mentiroso si, 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 tuya pero tu me dijiste de los colombianos si, si, si pero los colombianos yo nunca he ido cuando vayas me avisa esta personnel va a quedar youtubers salubre salubre m mi ¡Me ve, huequitos! ¡Me ve, huequitos! ¡Me ve, huequitos! El cariólogo te debe matar. Déjame que uno se le viente, que uno va a tener mi control. ¡Vamos!